Go, 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 y se lo damos en 3, 2, 1 La noche está bonita, parece noche del Nietzsche Otra vez va a vomitar el roadway sobre el pincher ¿Qué le pasa a este man? Parece que vine a escarchar, pero a un boliche Jeca, brother, lo que pasa en la jeca Es que no puede entender todos los codes que te representa El que deja el lugar vacío se ausenta Y luego quiere venir exigente a ver presencia No te la doy, no te doy el lugar Te voy a dejar solo es pasear Este pasado si estás en medio de la calle, perro, te voy a topillar Así que ten cuidado con lo que aquí pasa Placa, placa, mente, arrollé y no anotaste placa Cambio Lo damos en 3, 2, 1, tiempo En el segundo hit to freestyle no me tomo por sorpresa Voy a matar al león, soy parte de esta realeza Ella no te tome por sorpresa Este puto gasto 30 minutos libre, está encerrado en su cabeza Y ahorita te solto toda esta presa Que era minutos y esta mierda dice que segundos Es lo que vas a acabar, será hasta final del mundo Segundo me verás campeón y tú en lo más profundo No quiero ser letal, quiero ser más bien real Quiero decirte en la plena a mi hermano que lo mío siempre suena genial Lo tuyo siempre sonará igual, me dices boliche Y te pongo a bailar a lo redondo como los niches Última 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 Soltar en la pista de negocios este rapero Porque él es de lo más fraude de todos Hace un negocio, manda el paquete Pero sin el mensajero Yo manda el paquete y sin el mensajero Porque entra al negocio de tráfico de órganos compañero Y justamente sabes porque me alegro Porque tus órganos son perfectos Para el mercado negro Yo lo que puede decir, yo no lo imito Estoy contra el que dice que solo me extralimito Yo puedo estar en el mercado negro Si corto a tu cuerpo solo sirve para venderlo en pescaíto Pero no me importa lo que digas, esa es la verdad No tienes ni un poco de creatividad Este no es negociante, mucho menos en el rap Porque por lo visto tiene muy poca utilidad Poca utilidad y tu muy poco producto No lo vende, está en cero absoluto Él quiere vender siempre al detalle Pero ni vendiendo al mayor logra ganarle a mi grupo Como que no logro ganarle a tu grupo Tu grupo va pa'l demonio Y yo lo digo de repertorio Sus letras todas son de escritorio Poco producto, un solo producto Equivale a su patrimonio Mi patrimonio y lo tienes que cuidar Hay mucha tierra, mien, ese tiene que avanzar Es algo por lo que lo bifeo Él quiere hacer negocio Pero no le sale bien hacer el mercadeo Tiempo